La pintura de la parte externa del Hospital Escalante de Pradilla en Pérez Celedón no se encuentra en buenas condiciones. Hasta el mismo nombre del centro médico ya está deteriorado por el agua y el sol. De ahí que se tomó la decisión de invertir recursos en pintar el edificio. La idea es que el proyecto se lleve de la mano con la nueva construcción del área de emergencias. Queremos que cuando el servicio de emergencias lo entreguen, pues prácticamente sea armonioso con lo que es el hospital. O sea que prácticamente el asegurado no va a notar una diferencia de que una construcción nueva va a estar a la par de una construcción que también va a ser pintada y va a ser adaptada para que tengamos un contraste importante en lo que es la obra del nuevo servicio de emergencias con lo que tenemos en el hospital. Para ello se invertirán 120 millones de colones. Se espera que los trabajos empiecen en unas semanas y esté listo antes de junio, una vez que también esté concluida el área de urgencias. Ya tenemos las especificaciones, ya están los carteles y tenemos la fe de que ese proyecto lo tengamos listo para cuando entreguen emergencias. Más o menos en junio. El proyecto es que ya cuando, si Dios quiere, si el proyecto de emergencias se arranca en funcionamiento en junio o julio, tengamos el hospital también arquitectónicamente y armonioso con la nueva obra. En cuanto a los colores, se espera que vaya en tono con la nueva estructura. Bueno, la arquitecta, porque hablamos con el ingeniero que coordina la obra de emergencias, con la arquitecta del hospital, para que hubiera un contraste en lo que es los tonos de emergencias con lo que es el tono del hospital. No sé si es exactamente igual a la pintura del servicio de emergencias o habrá algún cambio, pero siempre y cuando contrasten los colores y que prácticamente, bueno, eso es la arquitecta especialista en eso, en los colores, y ella ya tiene visualizado y diseñado qué color y cómo hace la pintura. El proyecto está pendiente desde el 2016, pero no se concretó esperando a que todo el hospital se vea mejor. Esto no lo hicimos el año pasado, pensando en que es mejor prácticamente que sea armonioso, o sea que prácticamente esté en contraste con lo que se va a hacer en emergencias. De esta manera, esperan que el centro médico sea remozado y que los usuarios tengan un lugar en mejores condiciones.